Antes de comenzar con este video, pues ya salió el evento de Torre Angelical, donde como premio principal están los sets angelicales, una de las cosas más deseadas por toda la comunidad. Y para esta ocasión podemos regalar 6 paquetes, mi gente. 3 sets angelicales y 3 sets de la chancla voladora que estás viendo en pantalla para que me entiendas un poco mejor. Así que el poder sortear estos premios depende de ustedes. Tenemos hasta el 26 de julio para llegar a una buena cantidad de likes y por supuesto una buena cantidad de vistas tanto en este video como en los videos que dejaré en la descripción de este mismo. Entre más vistas se acumulen más oportunidades de poder sortear estos premios tenemos algunos influencers, gente, ¿ah? Porque estamos en un concurso. De igual forma, en caso de que no se llegue a la meta, solamente podré ganar un set angelical. Lo importante igual es poder llegar a una buena cantidad de vistas y eso depende de ustedes. Así que dejen su buen like y por supuesto mucha suerte en el evento, mi gente bella. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bittercitos y bittercracks, ¿cómo me les va el día de hoy? Para comenzar con este video deseo tocar un tema en especial y es acerca de la agenda semanal del mes de julio, la cual sorprendió a toda la comunidad de Free Fire. Sin duda la mejor agenda semanal de todo lo que va del 2021, ojalá siga siendo así y mejore cada vez más. Estábamos tan acostumbrados a este tipo de agendas semanales que están viendo en pantalla que la verdad ya habíamos perdido las esperanzas. De que hayan buenos eventos este año en Free Fire. Pero bueno, esta agenda semanal fue la excepción y se agradece mucho su implementación. Pero bueno, no todo es color de rosas, ya que a pesar de que la agenda semanal haya sido una maravilla en este mes, Garena ha introducido otras cosas que bueno, dan mucho que decir. Así que para el video del día de hoy les traigo un top de 4 descaros de Garena hacia su comunidad. Y cuando me refiero a descaros, me refiero a la forma en como Garena nos trae eventos y se burla de nuestra región. Así que para no alargar más esta introducción, por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Ok, como había comentado al inicio del video, Garena trajo a nuestra región una buena agenda semanal. En la cual para el día jueves 16 de julio se mostraba un evento llamado Torre Angelical. La cual al momento de verla traía muchas buenas expectativas para los jugadores de Free Fire. Ya que como muchos acá deben de saber, los pantalones angelicales hoy en día son una de las prendas más deseadas dentro del juego. La emoción de la comunidad fue tan grande que muchos decidieron recargar después de mucho tiempo con tal de participar y ganar ese pantalón en este evento. Muchos rumores empezaron a rondar en redes sociales diciendo que el evento va a estar difícil y que va a ser una estafa más por parte de Garena. Pero bueno, todo el mundo tenía muy buenas expectativas. Hasta que llegó el día del evento y sucedió lo que nadie esperaba y lo que todos temían. Al entrar al evento te encontrabas con la sorpresa de que este evento no tenía los pantalones angelicales como premio principal. Sino que este de aquí estaba en los apartados de premios de relleno. Inmediatamente malos recuerdos vinieron a la cabeza de muchos de nosotros. Y recordamos que hace mucho tiempo atrás existió un evento llamado Samurai Zombie. Donde también mostraban como premio del evento los pantalones angelicales. Dándonos ilusión de que estarían como premio principal. Pero no, los pantalones también estaban entre la bolsa de premios como premios secundarios. Haciendo aún más difícil el obtenerlos en este evento. La comunidad para este evento de Samurai Zombie gastó tantos diamantes que algunos incluso nunca lograron sacarlos. 4.000 diamantes en el evento y nada. Y bueno, como había comentado, llega nuevamente un evento donde los pantalones angelicales salen de portada. Y el modo de juego es exactamente igual al de Samurai Zombie de estos tiempos. Donde el conseguir los pantalones angelicales termina siendo un dolor de cabeza para muchos dentro de este juego. El motivo por el cual este evento está en este video es por dos razones muy importantes. Como número 1, Garena sabe lo mucho que son deseados estos pantalones angelicales en la región. Que el día en que deciden volver a traerlos, lo hacen con uno de los eventos web que más dinero hace gastar a los jugadores. No les miento cuando les digo que puedes llevarte todos los premios principales de forma rápida. Pero aún así los premios de relleno como lo son los pantalones angelicales no te van a salir a los primeros giros. Conozco gente y suscriptores que le han invertido más de 5000 diamantes para así poder obtener estos pantalones y a veces ni siquiera llegan a obtenerlos. Se ganan los premios principales pero los pantalones angelicales nunca les salió. Es verdad que hay gente que tuvo mucha suerte, pero mucha suerte y le salió a lo mucho con 1000 diamantes y hasta menos. Pero estamos hablando de que la mayoría, un 80%, no los ha sacado todavía invirtiéndole bastantes diamantes. Como segundo motivo por el cual este evento está en este video es debido a que en Brasil este salió hace ya más de 4 meses atrás. Y acá recién acaba de llegar ese evento. Sin duda un evento que primero nos ilusionó y luego nos dejó un amargo sabor de boca. Y en pocas palabras decepcionó a su comunidad debido al descaro que hubo en este. Con una probabilidad de 1 en 1 millón de poder sacar los pantalones en los primeros intentos. Así que me gustaría saber cuántos aquí se sacaron los pantalones con menos de 1000 diamantes y cuántos aquí se sacaron los pantalones o en caso de que se los hayan sacado con cuántos diamantes se los sacaron. La nueva actualización y colaboración de Free Fire con Street Fighter encantó a muchos dentro del juego. Dejando a un lado el hecho de que el río que nos trajeron al juego se ve que tiene mucha hambre a comparación del río original. La colaboración salió bastante buena igual. Como era de esperarse la colaboración sacó varios artículos como están viendo en pantalla. Ya que como es común las colaboraciones no vuelven a salir así que cada artículo que la colaboración traiga pasaría a ser exclusiva entre comillas. Porque es una colaboración. Y bueno dentro de esta colaboración mismo Arena decidió ingresar al juego una MP5 con atributos llamada Spitting Beer. Mejor conocida como la MP5 de Chun-Li. Así es lo creo yo. La cual se conseguía a través de un evento el cual comenzaba con 9 diamantes el primer giro. Ya muchos deben de saber de qué trata ese evento y cómo funciona. Y así poco a poco va subiendo el precio hasta que puedas conseguirla. Los atributos que esta arma traía eran 1 de daño, 1 de rango y menos 1 de velocidad de recarga. Lo cual para ser un arma que cueste diamantes en un evento está un poco floja. Como que le faltaba un poquito más de atributos como para poder gastar con gusto esos diamantes. Ahora ya te preguntarás tú. Pero oye Bitter cabeza gabardina. ¿Por qué este MP5 está en este video? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo no le veo nada malo. Resulta que para el evento de CR7, o sea el evento de Krono que todo el mundo amó. Garena decidió implementar en diciembre del 2020 un MP5 de CR7 mismo. La cual constaba de recolectar 14 cubos de poder rojo. Los cuales conseguías después de jugar cada partida. Así de fácil era este evento. Luego de todo esto podías intercambiarla por la MP5 que te acabo de mostrar. La MP5 de CR7. La MP5 de Krono. Tu personaje favorito. La cual tiene los mismos atributos que el MP5 de la colaboración de Street Fighter. O sea el MP5 de Spirit Invierno. En resumen y forma sencilla. Para la colaboración con Street Fighter decidieron sacar una MP5 que costaba diamantes. Cuando meses antes habían regalado una MP5 con los mismos atributos. La habían regalado gente. O sea, ahí está el descaro. En vez de poner en el evento otro tipo de MP5 con mejores atributos. Deciden poner la misma. La misma mi gente. La verdad es que no sé ni qué decir. De verdad me quedé sin palabras. Es más, para esta ocasión existe un meme perfecto. Ahí les va. Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajiñados. Esto ni siquiera existe pero concuerdo contigo. Y bueno, para no irnos tan lejos. Hace poco tiempo hubo un evento de recarga bastante polémico. Bastante gracioso y fue considerado una burla creo yo por parte de Garena. Y este sí fue polémico por el descaro que estuvo. Para el 6 de julio en la primera agenda semanal del mes. Para darnos cuenta de cómo iba a seguir el mes. Garena sacó para el día viernes un evento de recarga. Llamado recarga de pelea. El cual como ya pueden darse cuenta. Te dan a Kla a cambio de 300 diamantes. Un Kla el cual han regalado muchas veces. Y a Garena se le ocurre darlo a cambio de 300 diamantes. Un evento de recarga de un personaje que han regalado. Pero esta vez cueste recargar. Un descaro bastante grande. Bastante inoportuno por parte de Garena. Debido que fue en ese tiempo en donde nos dimos cuenta. Que Garena para nuestra región. No tiene ideas buenas hacia nuestra comunidad. Decidí poner esta recarga en este video. Ya que Kla prácticamente fue gratis. A todos los jugadores de Free Fire. En algunos eventos pasados. Y que venga Garena y me diga que va a dar a Kla. A cambio de 300 diamantes de recarga. Es un descaro completo. Porque me di cuenta que se están quedando sin ideas de recarga. O simplemente no nos quieren como comunidad. No deseo pensar eso. Pero bueno. Me lo están dando a entender de esa forma. Porque ¿Quién carajos pone a Kla como evento de recarga. Cuando ya lo han regalado muchas veces? No entiendo. De verdad, de verdad. No entiendo. No entiendo. Alguien explíquemelo por favor. Que yo de verdad. Estoy esperando que salga un Adam. A 100 diamantes aunque sea ya. Con esto que viene. Me espero a un Adam de 100 diamantes. Ahora, como último. Tenemos un evento reciente. Que la verdad decepcionó mucho a la comunidad. Y a su vez. Sentimos que fue una gran burla hacia nosotros mismos. Las salas privadas. Hoy en día. Dentro de la región de la TAM. Es lo más esperado. Deseado. Y querido por los jugadores. Pero la única forma en la que puedes obtener estas salas privadas. Son semanalmente a través de las placas del clan. O si no. Por medio de dinero dentro del juego. El asunto aquí es el siguiente. En esta ocasión. Es donde me doy cuenta. Que si se trata de regalar salas privadas. Garena si puede hacerlo. Otra cosa. Es que no quiera hacerlo. Porque si se trata de regalar salas. Para invasión de mascotas. Veo que si pueden. Y muchas salas. Ya que para esta ocasión. Solamente con iniciar sesión. Jugar partidas. Eliminar enemigos. Y hasta por respirar. Garena te regalaba salas de mascotas. Salas de mascotas que la verdad. Casi nadie usó. Casi nadie juega. Pero aún así decidieron regalarte salas de mascotas. Pero de verdad. De verdad. Tantas salas de mascotas. Que ya parecía lotería. Y es ahí. Donde uno se da cuenta. Que Garena se burla de nosotros. Sabiendo que lo que más deseamos. Son salas privadas normales. No salas de mascotas. Pero aún así. Deciden regalarnos. Más de 15 salas de mascotas. Y como ya dije. Sabiendo que lo que hoy en día. Más desea la comunidad. Son las salas privadas. Para darte pepe tóxico con tus amigos. Y bueno. Es ahí donde me doy cuenta el descaro. Y la risa. Hacia nuestra región. Y si mi gente bella. Estos han sido hasta ahora 5 descaros. Por parte de Garena. Hacia nosotros. Su comunidad de Estados Unidos. La cual para ser sincero. Me parece bastante. Pero bastante falta de respeto. Sé que existen eventos. Muy buenos. Donde siempre tratan de darnos cosas interesantes. Incluso ya hice un video. Hablando del tema. Pero la verdad. Hay otras veces. En las que nos dan todo esto. Que acabo de nombrar en este video. Me gustaría saber. Si conoces otros descaros. De parte de Garena. Hacia nosotros mismos. Y si es así. Déjamela en los comentarios. Para sacarlas en otro video. Ustedes son los que más saben. Mi gente. Así que siempre cuento con su apoyo. Ya sabes que si te gustó el video. Puedes dejar un buen like. Que eso me ayuda bastante. Compartirlo con tus amigos. Y por supuesto. Si eres nuevo. Te invito a que te suscribas. Un placer haberles traído. El contenido del día de hoy. Así que por mi parte. No se diga más. Y nos vemos en un próximo video. Adiós mi gente. Se me cuidan. Y se me lavan el siempre sucio.